¿Qué es el momento de reconocer los legados de trabajos y planes estratégicos anteriores? Y también es el momento para soñar, para ver hacia el futuro, para preguntarnos, dialogar y conversar sobre la Comisión Interamericana que queremos ver en el nuevo Plan Estratégico 2022-2026. Es el momento de reconocer el pilar de la conversación y comprender que hoy la situación de los derechos humanos ha cambiado después y durante la pandemia. Es el momento de crear nuevas expectativas partiendo del carácter evolutivo de los derechos humanos y manteniendo el equilibrio entre los distintos mandatos de la Comisión, el de la protección, el de la promoción y el de la cooperación. Queremos invitar a los usuarios de la sociedad civil a que conversen, a que vengan a nuestros espacios de consulta, a los foros de diálogo, porque no es posible ver una Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin las voces de quienes usan el sistema, sin las voces de quienes son críticos al sistema y lo quieren ver crecer. Así es que hoy es el momento de soñar y es el momento de dialogar. El proceso de elaboración del Plan Estratégico que comenzó en enero de este año culminará en julio del 2022. Próximamente iniciaremos una consulta pública que busca la amplia participación de todos y todas. Asimismo, desarrollaremos foros regionales virtuales con organizaciones de la sociedad civil y Estados miembros, así como con personas expertas, donantes y organismos internacionales. La importancia del plan está demostrada por el impacto positivo de los últimos 10 años y además está ratificada por la evaluación del Plan 2017-2021, que no solo da cuenta de los logros alcanzados, sino que también refleja la capacidad de evaluar de manera crítica, abierta y transparente. Por eso, queremos reforzar la invitación para que participen en la elaboración del Plan Estratégico 2022-2026. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se fortalece en la construcción colectiva y con los aportes de las personas y de las instituciones que trabajan en la promoción, la defensa y la protección de los derechos humanos. Participa.